Yo creo que en términos generales los ayuntamientos desde luego que tienen una visión general y correcta de cuáles son las necesidades del municipio en lo general. Sin embargo me parece que la ciudadanía se ve siempre ausente de las decisiones que se toman en los gobiernos, en este caso el municipio que es y debe ser el más cercano a la gente y en donde hay muchas colonias y comunidades, en donde hay necesidades que la gente a veces no ve reflejadas, algún avance en lo que ellos requieren de lo que ahí se genera. Entonces lo único que pretendemos con esto es que también el ayuntamiento, los ayuntamientos puedan acercar y tener mucho más en corto las opiniones y que además sea una decisión de la ciudadanía en que se gasta parte del presupuesto que se le asigne a determinadas comunidades. ¡Gracias!